Jesús sube al cielo a participar de la gloria del Padre y hace el envío de la gran misión de ir por todo el mundo, anunciar el Evangelio, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y actuar con su poder. Esa es la confianza que tenemos en la iglesia, que continuamos la obra de Jesús en medio del mundo. Predicamos el reino de Dios, ese reino de santidad, ese reino de justicia, ese reino de amor, ese reino de solidaridad y de fraternidad. Y lo hacemos con la fuerza del Espíritu Santo. Iglesia en salida en medio del mundo. ¡Gracias!